Y si es de tequila, pues mucho mejor Y tan suave como la seda Bolso nuevo lleno de monedas Noche de fiesta y de desamor Por ese man que ya le falló Ella no pide la luna Ni perfumes de Chanel Quieres ser lo más segura Y que la hagas sentir mujer Se viste toda de Cristian Dior Que un vestido Gucci se ve mejor Que le duermo el licor, un trago de alcohol Y si es de tequila, pues mucho mejor Mejor, mejor, mejor Olvidarse del amor Mejor, mejor, mejor La calle es toda su pasarela Ella es la estrella de la novela No sabe lo que tiene y si a alguien le conviene Que a los cuentos ya ni siquiera la entretienen Y que de dónde viene Para que la pregunta viene de superar la relación que está difunta El exceso de drama le resulta aburrido Ella no quiere hablar de todo lo que ha sucedido Y deja que se vaya Tu recuerdo se vaya La vida es pa' bailar La noche pa' gozar Que mañana ya nadie va a importar Y deja que se vaya Y deja que se vaya Otra ronda de shots y un bailecita Mi party a la playa Ella no pide la luna Ni perfumes de Chanel Quiere ser la más segura Y que la hagan sentir mujer Se viste toda de Christian Dior Que un vestido Gucci se ve mejor Yo me di un bolicón Un trago de alcohol Y si es de tequila, pues mucho mejor Mejor, mejor, mejor Pa' olvidarse del amor Mejor, mejor, mejor Y si la conoces, sabes bien ¿Qué piensa darle hasta la madrugada? Se lo merece, nadie debe nada De sangre mexicana y tierra americana Vistiéndose, defiende a veces de Dolce & Gabbana Con Julio 70 en la mesa Y luego una de 30 a 30 Tequila pa' curar las penas Tequila pa' curar las penas Ella no pide la luna Ni perfumes de Chanel Quiere ser la más segura Y que la hagan sentir mujer Se viste toda de Christian Dior Que un vestido Gucci se ve mejor Yo me di un bolicón Un trago de alcohol Y si es de tequila, pues mucho mejor Ti Puede que cabra de color